Cuando eras niño, Julián, me pediste que escribiera una canción que dijera Lo que yo siento por ti, eso no es fácil, Julián Aunque escribí mil canciones, lo más bello del amor, Julián Se lleva en los corazones y este balsos para ti, para ti, Julián Báilalo, disfruta la capo y coda